¡Hey! ¿Qué onda? Y sean bienvenidos a mi canal a un nuevo episodio de 7 Days Today. Bien gente, en el capítulo de hoy vamos a empezar la producción masiva de munición y sobre todo, y sobre todo a buscar armas para mejorar el equipo. La horda cada vez está más cerca y la verdad que estamos un poco desprovistos de cosas que necesitamos para poder superarla. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los días se complica mucho más. Y aún estamos un poco tiesos porque tenemos armas de comienzo, armas de tubería. Entonces la idea es ahora subir el tier y mejorar. También les recuerdo que estoy en directo todos los días a partir de las 6 de la tarde hora argentina y les dejo el link en la descripción de mis redes sociales por si me quieren seguir. Ahora sí gente, los dejo con el video. Quiero ver si por lo menos puedo terminar esto. A ver, vamos a hacer más. Vamos a tratar de terminar por lo menos una de las torres. Me encantaría en realidad terminar las dos torres. Pero bueno. Acá vamos a poner... Acá vamos a poner las estaciones químicas. Vamos a ir haciendo por parte. Demian, escúchame. Lo que tenemos que enfatizar ahora es el tema de las puntas de bala. No tenemos nada de punta de bala. No tenemos nada de plomo. Encima a ver si acá hay algo de plomo. No, creo que no tenemos... No, no hay nada de plomo. Sí, a ver. Tenemos que enfocarnos en el nitrato de pólvora, el carbón y ahora más que nunca el plomo. Mira, acá hay un poquito de plomo, pero no es suficiente. No, no le dispara las cajas. Matecito. Ahí estamos. A ver. Analicemos cómo vamos a hacer esto. Las fraguas van a quedar acá. De este lado va a estar la hormigonera con el warbench. Aunque las hormigoneras con las forjas deberían estar juntas. Porque lo utilizamos, digamos. O sea, es como que boke más y automáticamente lo metes. Bueno, pero tampoco es tan grande la base como parece. Que vamos a tener que hacer mucho recorrido. Lo vamos a dejar ahí donde está. Después te hay que reparar bien antes de la horda. Tengo que irme un pique también a buscar al vendedor para ver si hay AK-47. ¿Cómo va esto? Que siga sacando. Que siga sacando. No, ¿por qué? No, no hay... Ok. Vamos a poner esto acá entonces. Que se vaya a quemarlo. Y acá que tenemos. Arcilla. Bueno, a ver. Dame la mitad entonces. Y acá ponemos la arcilla. Y ponemos esto. Voy a buscar la bici. Yo me voy hasta el otro vendedor a ver si consigo el AK-47. Punto de encuentro. La ferretería. Cuando la encontres. ¿Te fijaste en el inventario? No, sí. Obviamente lo habrás visto en el inventario. Pero... O sea, si te salieran... O sea, debería salirte en el mapa. Eso de una. Que debería salirte en el mapa. Porque muchas veces lo que a mí me pasaba antes con las otras actualizaciones, con las otras versiones, es de que... La misma bicicleta quedaba... Como bajo tierra. No la bicicleta, sino la minimoto. Me quedaba bajo tierra. Entonces yo tenía que ponerme a acabar todo. Pero... Era un bug. Pero me parece muy raro que no te salga. De todas formas, Demian. El próximo tier ya va a ser la moto. Así que no te preocupes. Si no la encontramos, ya vemos qué hacemos. Prioricemos la búsqueda después de ácido. Para... Para hacernos la 4x4. Así nos vamos a explorar. Total en la 4x4. Uno maneja y el otro puede ir de piloto disparando. De piloto no. De copiloto. Listo, vendedor. Decime que tenés algo bueno. A ver. Por lo menos ya munición. No vamos a gastar en munición. ¿Vas a gastar algo? ¿Vas a gastar algo? A ver. Ver tu inventario. ¡Oh! Acá 47 nivel 4. ¡Oh! 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 ¡Ay, señor! Pero si consigo las partes, me ahorro. Gano un... O sea, le gano un nivel. Pero me estaría ahorrando. ¡Ay, papá! ¡Papá! Bueno, a ver. Pongamos serio. A ver. ¿Qué tenés? Tiene una trampa de dardo. Sí. Estoy viendo qué es lo que tiene de armas. Porque también es cierto que... Bueno. A ver. Tiene un AK-47. Tiene un rifle de tubería. ¡Ah! ¡Uy! Tiene un rifle de palanca, pero es carísimo. Es carísimo. Es que no me alcanza para el rifle de palanca. Vale. 8.772. Hagamos una cosa, Demian. Hagamos una cosa. Eh... Vamos. Juntemos todo lo que se pueda. Y... Ahorremos. A ver. El AK-47 vale... 6.300. Yo tengo 7.000. O sea, que va a quedar... 7.500. Van a quedar 1.000. Necesitamos 7.000. Si hacemos... Escúchame. Si hacemos... Eh... Picos y hachas para vender y palas... Puede ser que lleguemos al número. Vale. 600... Casi 700. Casi 700... Un pico de hierro nivel 4. O sea, que lo podemos vender todo easy. ¡Ay! Miren lo que es eso. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Encontró la bici. Perfecto. Ah, es cierto que acá tienen que hacer respawn las cosas. Uy, Dios. Los tirones, papá. Los tirones. Los tirones. Escúchame. Ahora nos juntamos... Ahora nos juntamos en la ferretería. Yo estoy buscando acá. Mirá, tiene... Ay, está vacía. Pero ¿por qué si ya todo hizo respawn? ¡Nos vamos, Perricks! Bueno, vamos ahora a la ferretería. Así no. Ahora vamos... El objetivo de hoy es conseguir... El rifle de palanca. Y bueno, y obviamente las municiones. Podemos ir crafteando. Podemos ir crafteando. Los picos, los... ¿Qué pasa? ¡Uy! Escuché. Eso se ve por qué. Porque estamos subiendo el nivel de búsqueda. Estás dejando cosillas, Demian. ¿Qué onda? Bueno, el hueso no. Refre no. Hay que vaciar todas las estanterías. Porque si no, después... Si queda loot... No hace el respawn. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Acuérdate de vaciar todo. ¿Qué ha pasado? H nivel 5. ¡Uh! ¿Y qué? El ácido. Listo. Ya está. Vamos, vamos, vamos. Tenemos ácido, gente. Tenemos ácido. Ya tenemos para hacer la pólvora. Nice. ¿Ves? Eso es por haber... Es que... Obviamente que ya a esta altura de la partida... Empieza a salir mejor loot. ¿Ha salido algo bueno? Mirá, estás dejando comida. Eh... Walking Stinch. Estás con suerte hoy, Demian. Estás con suerte hoy. Rajemos, 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 rajemos. ¿Cómo le gusta gasta bala, Demian? Bueno, Demian. Ahora sí. Dejame las cosas y empecemos a farmear. A full. Mirá, ve. Después no se ve por qué se me rompen las piernas. Empecemos a farmear. A ver, voy a agarrar todo el ácido. Dejalo todo acá. Así haga la... ¿Qué necesito para la estación química? Estación química. Me necesito el matraz que ya tengo. Hierro ya tengo. Hoya ya tengo. Tubería ya tengo. Y los cinco de ácido. Ya estamos. A ver. Eh... Entonces... Vamos dejando acá un par de cosas. Entonces. Ácido. Eh... Matraz. Qué lindo el ácido, papá. Qué lindo. Qué más. Eh... Tubería. Y el hierro que está arriba. Ahora hay que buscar para hacer la pólvora. Y ya estamos. Estamos ready. Modificar. Vamos a ponerle el color y vamos a ponerle esto. Pero ¿por qué no se ve el color? No, el hierro lo tengo yo. Ahí lo pongo de vuelta. Es que estaba haciendo... Eh... A ver. ¿Dónde está? Acá está. Ahí lo dejo... Ah, no, espera. Ahí lo dejo el hierro. En la forja. Lástima que no se ve el color. ¿Por qué no se ve el color? No me gusta que no se ve el color. Desviar los gases propulsores para reducir el retroceso. Me gusta. Me gusta. Puede ser útil. Puede ser muy útil. Pero después no tengo más modificaciones para el AK-47. Y acá no tengo ningún arma más con modificación. Así que... Le vamos a poner esto. A ver. ¿Y este cómo queda? Ah, es que es muy grande. Es muy grande. No, me gusta más este. Me gusta más la mira de punto rojo. Porque es como que es más... Vos fijate... Escuchame. Busca todos los materiales para hacer eso. Ya después lo dejo crafteando. Me voy a minar. Si vamos ganando algo de tiempo. Pues me voy a buscar plomo. A ver. ¿Dónde está el plomo? No sé cuál será el plomo acá. Capaz que son estas pequeñas menas. Uy. Me estoy muriendo de sed. Ahí está. Creo que son esas menas que están ahí. Voy a ver si encuentro plomo. A ver. ¿Esto qué es? Esto es carbón. Por ahí no se distingue el carbón con el plomo. Porque son oscuros. Hace todo lo que puedas. Hace todo lo que puedas. Porque vamos a tratar de hacer mucha cantidad de herramientas. Ok. Acá no hay plomo. Vamos a ver otro lado. Usa. Usa. Usa toda la tela. No importa. Usala porque... Después buscamos... Además ahora en el camino voy a buscar... Vamos. Ay, en serio. Ahora en el camino voy a buscar... ¿Cómo se llama esta porquería? Algodón. Para hacer más tela. Así que usala nomás toda la tela. No hay problema. No hay bronca. ¿Dónde hay plomo? ¿Qué color es el plomo? Podría ser esto. Es un color azulado. ¿Qué color es el plomo? ¿Qué pasa? Ya encontré. Ya encontré que plomo. Bueno, hace una cosa. Demián, agarra el taladro. Hay combustible en casa y métele. Si está abajo de base, mándale con el taladro. Pero tener mucho cuidado... De no joder las estructuras. Tener muchísimo cuidado. Ah, ¿verdad? Muertísima. ¿En serio hay otra? No, 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 no. Era la misma. Yo pensé que se había muerto, pero se ve que no. No lo ponga en el... ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué era lo que iba a hacer? Ah, buscar el taladro. Armas y herramientas. Taladro, 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 taladro. Ah, vos lo tenés listo. Y acá tengo el combustible. ¿Dónde estás? ¿Dónde está este? Vos andabas buscando el nitrato. Sí, eso es algo que es de toda la vida, ¿no? Ese... ¡Ting! Que se para así es... De toda la vida. Siempre fue así. No sé por qué. Bien, acá tiene que haber una mena grande, entonces. Mira, hay tres. Genial. Maravilloso. Hermoso. Cargamos. Y empezamos. Sí, todo, 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 Demian. Todo lo que veas es bueno. 1.200 de plomo en un segundo. 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 Claro, ve que el motor atrae zombies. Ese es el tema. Ahora no la veo. ¿Dónde está? No lo sé. Muerta. Es el tema de usar el... De usar el taladro. ¿Es eso, Bode? Mira que está disparando. Ah, listo, listo, listo. Ya empiezan a invocar policía a la Screamer. Genial. Muy divertido. Mientras que no me agarre abajo del pozo... Es otra cosa que tenemos que hacer, Demian. Cerrar los túneles que están yendo a base. Para que no se nos metan ahí como en la última horda. Vamos a hacer parkour, papá. Hace parkour. ¡Vamos! Algo me da un chirlo. No sé qué fue. Me parece que cayó al pozo. No sé qué fue. Algo me pegó. ¡Juntarlo a todo! Le voy a tirar una molotov. Tratemos de juntarlo a todo. ¡Screamer! ¡Muerta! Tratemos de juntarlos a todo y le mando la molotov. ¡Cuidado, cuidado! ¡Dejalo que se junten! ¡Dejalo que se junten! ¡Arde, perro! ¡Arde! ¡Cuidado que cuando le baje la vida van a empezar a correr! Después vamos a cambiar de lugar. Esto lo vamos a poner acá arriba. Cosa de que lo hagamos como una cochera. Va a quedar mucho mejor. ¿Dónde pusiste a hacer la cinta, Demian? ¿En el World Bench? ¡Oh! Ya está esto. Listo. A colocarlo. Genial. Creo que iría mejor del otro lado, pero... Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner acá. Ahí. Vamos a poner varios cuando tengamos la posibilidad. Mirá, acá la pólvora sale uno. Sale uno de cada cosa. Nos vamos a hinchar de pólvora. Vamos a sacar el doble de recursos ahora. Nitrato. Nitrato. Y por acá creo que había carbón. Alguito como para ir haciendo. Acá está el carbón. Vamos haciendo. Ah, creo que necesitaba madera. Bueno, sí tengo madera, así que... No hay drama. No encontró... A ver, ya te digo yo dónde es el nitrato, Demian. Ya te digo. Te iba a decir y me he olvidado. Vení. Venite. Acá donde están los pozos está el nitrato. Acá están los yacimientos de nitrato. ¿Dónde estoy yo? Marcalo en el mapa. Mirá dónde estoy y marcalo. ¿Lo marcaste? Así me mueva. Bueno, igual lo vas a ver. Porque es un pozo. Ahí está el yacimiento de nitrato. Y por acá había otro. Había dos pozos. Si mal no recuerdo. Porque por acá había otro yacimiento. Tiene que haber una mancha blanca en el piso. Esto hay que mejorar urgente también. Hay que tratar de conseguir otro taladro. Cosa de que... Ah, Demian, dame la... Escúchame. Dame la cinta. Cierto. Dame la cinta. Toma. Usa eso. Y ahorita el combustible. Lo que sí está te atento por la Screamer. Que eso atrae mucho. No sé dónde dejé mi bici. Ahora no encuentro mi bici. Ah, ahí está. Ah. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me manda afuera? ¿Qué loco? ¿Qué le pasa al juego hoy? Acá no tenemos ni vaca. El tema es que no sé dónde está la comida. No hay nada de comida. Estamos re empobrecidos. A ver. Vamos haciendo las trampas. Y que sea lo que tenga que ser. Placa de presión. Vamos a hacer... Una. Una para probar. No más. Ah. Sí se está haciendo. Lo que no hay es combustible. Espera, espera, espera. Trancas, trancas, trancas. Ahí lo pongo a hacer. Ya está. A ver cómo va acá. Tenemos latón. Bueno, vamos a seguir haciendo... Casquillos. 100 casquillos más. Yo creo que casquillos es lo que más no va a sobrar. Dardos. Bala. Bala cuando... Dios. Es... Estoy abrumado con la cantidad de munición que vamos a sacar. Abrumado. ¿Cómo va esto? A ver. Ah, dice que es para abajo. Entonces, si lo cambio de lugar. A ver. Para abajo. Ahí. Ahí. Y ahora pongo la placa de presión. Justo... Acá. Correte. Correte, chango. Que tengo que poner. Ahí. Y esto... Iría a ver. Conecto a esto. Ya era. Ha quedado un poco feo. Creo que iba primero la placa y después de la placa iba al otro. No. No, 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 no. Si está. Si, 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 si. Si está, si está. A ver, ahora tengo que hacer un par de dardos. Aunque no la veo, ¿no? No la veo. ¿Será que ya se habrá muerto? Ahí está, ahí está, ahí está. Poli, 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 poli. Poli. Muertísimo el poli. Araña. Muerta la araña. Y parece que no hay más. Bueno, Demian, hay que probar la trampa. ¿Eh? ¿A dónde? No la veo, ¿no? No. 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 Espera, 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 espera que apague. Espera que apague. Ahí. Escuchame. Pónete acá. A donde está la trampa de dardos. Pega. ¿En serio? ¿Otro bicho más? No lo veo. Pégate contra la pared hacia acción y la trampa. Entra en tránsito todo apagado. Con confianza. Pégate más porque estás cerca del cable. Pégate más para acá. Pégate más para acá porque estás pegado al cable de electricidad. Ahí. Bien. Ahora, pisa la trampa. Ajá. No hace nada. ¿Por qué no hace nada? A ver. Espera, capaz que hay que activarla de alguna forma. Espera. Ahí está. Funciona. Pero no gasté las cosas. Funciona. 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 Funciona.